Lo logramos, anunciamos al departamento de Casanares que la S. Salud Yopal logró enviar el informe de postulación para la acreditación en salud ante el Iconte. Es la primera vez en la historia de la salud de entidades públicas como privadas de la orinoquía en que una empresa realiza esta postulación para el máximo galardón en calidad que tiene Colombia. Solo 59 empresas, los mejores hospitales del país, gozan con este privilegio. Esperamos que el Iconte y el Ministerio de Salud el próximo año acepten la postulación y realicen la verificación para el otorgamiento del galardón en acreditación en salud. Gracias a todo el esfuerzo del equipo humano de la S. Salud Yopal, de la dedicación de la líder de calidad del Hospital Central de Yopal y de la S. Hemos cambiado la historia, dividido la historia en la calidad en salud en Casanares, antes y después de la postulación a la acreditación en salud. Porque con calidad de humanización, más vida para llevar.